Hola chicas y chicos, bienvenidos nuevamente a mi canal. Soy Ixi y lo prometido es una deuda. Les prometí en mi último video que les iba a enseñar, o les prometí, que embustera soy, no les prometí nada, les pregunté si querían saber, ustedes saben, Ixi la inventora, les pregunté si querían saber cómo yo me afectaba la cara. Sí señores, me afectó la cara, porque yo soy bien, tengo muchos, 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 muchos bellos, y entonces cuando me los veo así, me veo como hasta prieta, porque me veo con los pelitos así, entonces lo que hago es que me los afecto, y les voy a enseñar con qué, no es con una rasuradora normal, miren chicos, yo no sé cuál es la tecnología que tiene esta cosa, les voy a enseñar. Estas rasuradoras que se llaman eyebrow razor, dicen ellos que son eyebrow razor. Miren chicas, esto se llama Stila, pero esto tú lo consigues donde quieras, yo compro las mías en Manchels, me cuestan 5 dólares, también vienen otras, estas no me gustan muchísimo porque son bien finitas, son de Ardell, y estas son un poquito más pequeñitas, miren qué grandes estas chicas, esta es bien, bien grande, así que esta me gusta más, y vienen otras hasta más pequeñas todavía, miren chicas, están más, más, más pequeñitas todavía, así que esto es lo que yo utilizo para afetarme la cara, y no les va a salir los pelos gordos, yo se los prometo chicas, yo les prometo que no les va a salir los pelos como si se rasuraran las piernas, o como una rasuradora normal, yo no sé por qué, no me pregunten porque hasta ahí llegó la científica, yo les voy a decir como yo, tienen que tener la cara limpia, yo no tengo nada, tienen que tener la cara absolutamente limpia, y yo lo que hago es chicas, es que me afeito hacia abajo, y esto te sirve hasta como para, como si estuvieras esfoliándote la piel, ahora, yo les voy a enseñar, déjame ver si yo puedo hacer esto, porque yo como, ustedes saben que yo soy ciega, y este truco, pues imagínate tú, miren, todos esos pelitos que yo tengo ahí, yo tengo muchos vellos, aquí en mi, en esta parte de aquí, y yo chicas, yo me los quito todos, yo voy así, y yo me los quito todos, 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 y no me salen duros otra vez, ni creas que me salen duros, entonces como tengo estas patillas, que parezco un niño, pues yo me cojo para arriba, y yo me las saco, para arriba, y me las saco para arriba chicas, porque no quiero que me quede un corte así, como si, como si fuera un balbero, pero si, me las saco para arriba, y me saco todos, 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 todos estos pelos, que me hacen la cara, como si fuera un niño, me afeito mi carita, y me sirve como escolleador, ahora me las afeito para abajo primero, me las afeito para la crecida del cabello, pero después, me las afeito para arriba, y me afeito toda, toda, toda la cara, ni crean ustedes que es un poquito, yo me afeito todo, todo, miren, todo esto yo me los quito, por ahí, todos estos vellos, se van, y después cuando uno se pone base chicas, la cara le queda, mira todo esto, yo me los quito, todo, todo esto, les prometo que no les sale, no se pone oscura, pero no se atreven a hacer esto con una rasuradora, porque yo nunca he hecho esto con una rasuradora, y no quiero que vayan a decir, no, y si se afeita la cara, y nos dijo que nos faltáramos la cara también, y después terminas tú con una barba, imagínate tú, y yo me los quito, chicas, no voy a hablar porque me corto, me quito mis bigotes, y tienes que tener cuidado, porque esto corta, corta de verdad, así como una naranja, le trae la cara a uno más bonita, a mí me encanta, se quita, todo, 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 se estarán gozando con las caras que estoy haciendo, ¿verdad? qué atrevidas son, mira chicas, todas estas pelas que tengo aquí, todo me lo saco con esta cosa, por ahí se fueron, y tengo un remolino aquí también, y también me lo saco, miren, y se fue, y me gusta, me gusta como queda la cara, porque le queda la cara a uno bien limpiecita, y esto, me lo hago bastante, me dejé que me hiciera los pelos esta semana, para poderles enseñar, porque si no, ahí se me cayó, porque si no, no les podía enseñar chicas, ¿ves? y ahí quedó mi cara toda, chungun, chungun, así que, rasuradora, para la cara, por favor chicas, no usen otra cosa, y ahí quedó mi carita, no me quedé con esas patillas que tenía espantosa, ¿ves? ¿vieron? me las quité, me debí tomar una foto antes, que boba, verla para enseñarles a ustedes las diferencias, bueno, ustedes la vieron antes, pero me quité mi remolino de aquí, que se me hace un remolino, tengo como un pelo aquí, me lo quité también, para que vean, espero que lo hayan disfrutado de este video, si les gustó, regálenme un like, compartan este video, para que las otras chicas también sepan, las locuras que yo hago, para no mantenerse bella y hermosa, ay que loca, ¿verdad? bueno, muchos besos chicas, recuerden que tienen un compromiso conmigo, el, miércoles, que tengan una, bella, 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 pero, espectacular, de semana, chicas, son los mejores deseos de mí, la veo, hola chicas y chicos, bienvenidos nuevamente a mi canal, y,